Estamos empezando la llenada de la leche. Además, el éxito de la lechona es también bueno. Si no, nos dejamos el tostado aparte, ahí en la tostadora se nos quedamos bien. No, nos va a quedar bien. Hay que buscar. Hay más arroz de la carne. Arroz. ¿Y qué le pasas de arroz para mi miel? Azafrán. No, yo creo que es mi nomás. Bueno, y la carne en los videos la colocan así completa, sin cortarla. Sí. Sí. Yo he visto que cuando la sirven es que la... La, la, sí, sí. Entonces ya no. Uy, está bonita. No sé si quieren que la podamos abrir. Sí, abríla. Si quieren un... Si quieren, les ayudo el tostado. Está muy bueno. Ágale. Ágale. Sí. Dígame si estoy haciendo bien. Sí, ahí está bien. Ah, a ver, a ver, a ver. Es... Lo primero le mandamos otra de carne y cerramos con arroz. A ver, me deja. Más o tres. Otro poquito más de carne. Otro poquito más de carne. No, no. 500 pesos de carne ¿Tú no dices, mi amor, que The Neighbor no se le echa nada más y no solo carne? Sí, es el más rico que un arroz No, lo original es, ¿sí ves que es solo con arroz? Es el arroz Quítale el arroz No, mira, ¿quiste conseguir arbeja amarita? No, de las alcancas fue más fácil de lo que pensaba Manteca, manteca, sí, pues los dos cocinamos con manteca Con manteca Con tipo hasta hoy Porque no va a coger el sábado Miren, hola 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 Miren, a ver si lo cerramos o si le mandamos Díganlo Cuando me miras siento de verdad Tu chocas, tu chistero, tan felicidad En la luz de tu toco Cuando hayas comido, comido, comido Ahí está la carne, ahí hay más carne Esto va a sacar la otra carne Buena lechoncita Tratamos de cerrar ¿Cuál es el paso 6? Cerrarla ¿Cuánto horas? Paso 6 Como Alemanía ¿Cuánto horas? ¿Cuánto horas? Cuánto horas, dice Eso es muy difícil No, no, no No, para que cierre ¿Los toques 10 minutos? ¿Eso así, como rosada? ¿Los toques 20 minutos? ¿Sí? ¿Está donde? ¿10 minutos? ¿Pase cierre? ¿Qué sé? Johan, eso está pendiente ¿De tragos? Más carne de dicha No, más de todo ¿De todo? No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lechonero. 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 Acrematorio. Acrematorio. ¡Hasta las 6 de la mañana! Si yo la siento es que huele mucho. No, pero ahí en el pastel. ¿Entonces la vamos? No, es por debajo. Por debajo debe generar más calor. No, es por debajo. 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 El machetazo. El machetazo. El machetazo. Tienen que revisar el costo. ¿Ustedes lo quitan? No, no. Muy lentas. El machetazo. El machete. El machete. ¡Oh, por debajo! ¡Muy lentas! ¡Muy lentas! Los besos son. Los que me dan alería. Los besos son. Los que me dan el placer. ¡Muy lentas! ¡Muy lentas! ¡Muy lentas! ¡Muy lentas! ¡Muy lentas! Tus besos son. Mi mundo entero. Tus besos son. Tus besos son. Son como caramelos. Son caramelos. Me hacen llegar al cielo. Me hacen hablar contigo. ¡Muy lentas! ¡Muy lentas! ¡Muy lentas!